Llegó a su fin la concesión de la hidrovía Paraná y es una gran ocasión para repensar el rol del Estado, el control que debe tener y la soberanía nacional. El río Paraná, el río de la Plata, sus cuencas han sido siempre de gran importancia para nuestra región, fundamentales. De hecho, el río de la Plata se llama así porque era la entrada que los españoles veían para ir a buscar la plata más arriba y de hecho, por el transporte de este río se produjo la batalla de la Vuelta de Obligado, donde Rosas, con el respaldo de San Martín, se enfrenta a los imperios que querían transitar libremente por nuestros ríos. En el 95, como tantas otras cosas dañinas que hizo Menem, concesionó a una empresa belga con su socio argentino, un hombre muy sospechado, la utilización de la hidrovía. Esa concesión se hizo sin tener en cuenta el impacto ambiental. No hubo impacto ambiental, no hubo una medición de las consecuencias, tampoco sobre la fauna y sobre la flora. Se hizo una profundización de un canal de 70 metros de ancho por 32 pies de profundidad y eso, claro, cambió la velocidad de las aguas, cambió la lógica que tenían los humedales. De hecho, se está arrasando a 3 metros por año la costa de las barrancas de San Lorenzo. Pero bueno, todo tenía que ver con los negocios. Y los grandes beneficiarios no eran los agricultores, eran las grandes concentraciones, que además, al costado de esa hidrovía pusieron una cantidad de puertos privados que le dieron una gran ventaja. Y el otro gran problema es que no había control del Estado. Había un órgano de control que funcionó pocos meses y entonces lo que pasa en la hidrovía, el Estado argentino no tiene conocimiento. No tiene conocimiento cuánto transita por ahí. No tiene conocimiento de qué es lo que se transita. Por ejemplo, en Paraguay hay meses que exporta más soja de la que produce. Eso es porque hay un contrabando de soja que entra en camiones a Paraguay y luego sale para no pagar retenciones y salen lanchones paraguayos para pagar menos peaje. Por supuesto que el tema de la soja y el de elevación es el menor. También está el tema del contrabando, de la falta de capacidad del Estado para estar allí. Ahora puede cambiarse eso. Ahora, en esta licitación nueva que convocará el Estado argentino, tendrá que tener muy en cuenta o es una empresa estatal lo que corresponderá o es el cobro del peaje. Hay una buena noticia que ya está en marcha el Canal Magdalena. Es en la forma natural con que el Paraná transita hacia el Atlántico Sur. Es un emprendimiento que había tenido la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el 2014 y que fue congelado en el 2018 por Macri. Ya está en el presupuesto, ya está aprobado en el Canal Magdalena. Una vez teniendo el Canal Magdalena ya con la resolución de que se concrete, ahora a dar pelea para que la concesión de la hidrovía sea lo más beneficiosa posible para nuestro país.